Hoy tengo un momento y quiero saber más sobre la historia de la no violencia. En la biblioteca hay libros de historia. Me intriga saber si es muy antigua. Querría leer algunos ejemplos. Año 1166 antes de Cristo. El faraón Ramsés III tenía sometido al nuevo imperio de Egipto en una crisis debido a corrupción, lujos y guerras. Algunos príncipes morían y había que construir más tumbas reales, pero faltaba dinero y muchos artesanos no cobraban. Ammenayet, uno de los obreros de Teire el Medina, organizó un paro general de las obras. Se dirigieron a los templos funerarios de Tumtosis III e hicieron una sentada para pedir raciones y para que se informara al faraón que estaba ausente. Después de unos días de conflicto lograron por fin los salarios, pero se tuvo que repetir la huelga con éxito hasta dos veces más. Ni la prohibición de hacer más huelgas los detuvo. Bajo Ramsés IV y Ramsés IX siguieron organizando más. Estos hechos están descritos en el papiro de la huelga y están considerados los primeros actos no violentos conocidos de la historia. Mmm... 1027 d.C. En los condados catalanes había revueltas violentas. Los nobles exigían a los condes quitar la tierra a los agricultores para someterlos. Muchos campesinos se sublevaban y se apoyaban en la iglesia porque garantizaba por ley que alrededor de los templos quedara prohibida toda violencia en las llamadas sagreras. Pero no era suficiente para eliminar la violencia en el territorio. Por su cuenta, el Abad Oliva aplicó las asambleas de paz y tregua de Dios, argumentando deberes religiosos establecidos por la autoridad eclesiástica, para que cada vez fueran menos los días semanales permitidos para la violencia. Aunque no la extinguió, la continua convocatoria por parte del Abad Oliva de las Asambleas, a lo largo del siglo XI fue pacificando el campo catalán.